Ahí está la llegada, nada más y nada menos, de Chucky Lozano. Llega sin lastimarse y en un gran nivel. Está jugando muy, pero muy bien con tal vez el mejor equipo actualmente en Europa. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, Valle. Sólo ellos en Champions, robando en la Liga, además participando en goles, par de asistencias en jornadas consecutivas para Lozano. Esto es fruta fresquísima. No es en vivo porque no les vamos a decir mentiras, pero esto nos lo acaban de mandar Mauricio y Caret desde Guido. Gracias por ver el video.